No tengo a quien rezarle Pidiéndolos Ando tanteando el despacio ciegas No me malinterpreten No estoy quejándome Soy jardinero de mis dilemas Hermana duda Pasarán los años Cambiarán las modas Vendrán otras guerras Y perderán los mismos Y ojalá que tú Sigas teniéndome a tiro Pero esta noche Hermana duda Hermana duda Dame un respiro No tengo a quien culpar Que no sea yo Con mi reguero De cabos sueltos No me malinterpreten Lo llevo bien Oh, por lo menos Hago el intento Hermana duda Pasarán los discos Subirán las aguas Cambiarán las crisis Y pagarán los mismos Y ojalá tú Sigas mordiendo Mordiendo mi lengua Pero esta noche Oh, hermana duda Hermana duda Dame una tregua Hermana duda Hermana duda Pasarán los años Cambiarán las modas Vendrán otras guerras Y perderán los mismos Y ojalá que tú Sigas teniéndome a tiro Pero esta noche Oh, hermana duda Oh, solo esta noche Dame un respiro ¡Gracias!